Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hoy vamos a ver a unos 70, es una banda de Bolivia. Esta banda vamos a ver a petición de Biancus, una suscriptor. También decir que según Biancus me dijo que ellos fueron participantes de Factor X y yo creo que ganaron. No lo sé, no puedo decir más nada, pero yo les llegué a conocer con el tema Boquita de Caramelo hace mucho tiempo ya. El año pasado me parece, sí, el año pasado llegué a conocer con Boquita de Caramelo. Me gustó mucho y le seguí. También hay una canción a la madre y todo eso. Allá como siempre les voy a dejar el link, me voy a suscribir también a su canal. En la caja de comentarios para que ustedes vayan y vayan a disfrutar sus canciones y pidan en el futuro si alguna de las canciones les gusta. ¿Qué más puedo decir de unos 70? Pues no he encontrado ninguna biografía ni nada, pues artículos sí, de hace ya de mucho tiempo, como muy poquito, no dicen nada, solamente unos 70, banda boliviana y nada más. Pero aquí he encontrado su Facebook, vamos a ver un poquito, dice unos 70, boys band, banda de chicos, les siguen o me gusta, es 26.214 personas, les gusta incluir uno de tus amigos, pone ahí, claro, todos deben seguir. Y aquí pone 27.985 personas siguen a esta banda. Me alegro mucho que entonces eso quiere decir que les está yendo bien. Pero lo que aquí no ponen es el enlace directo de todos sus, de YouTube, sí, lo ponen con arroba, pero a veces no te lleva directamente. Si pusieran el enlace directo, eso sería muy bueno, pero de todas formas, aquellas personas que quieran ir a seguir en Facebook, Instagram, ahí lo tienen. Y también ya el canal de YouTube, yo los voy a dejar en la caja de comentarios. Bueno, sin decir más nada, vamos a ver esta canción, como dije, a petición de Biancus, una suscriptora. Gracias, Biancus, porque estás trayendo buenos grupos. A ver, vamos a ver lo que cantan unos 70. La canción que vamos a ver es, si te piensas quedar en quechua, sería tukurizankera jepakunayquita. Eso vamos a ver, a ver qué es lo que nos transmite unos 70. ¡Wow! ¡Buenos looks para empezar! El amor no es como un cuento de haza En el hay dolor que te deja un nudo en la garganta Nunca va a ser fácil si te echas a correr al primer problema que me aterra Perderte Si vas a mudarte del nido que has hecho en mi corazón Que vos, sí Tu salas sin volver no ves opción Te lo por seguro Que tu amor fue una simple ilusión Y si te empiezas quedar Yo nunca voy a apartarme de tu lado Seré tu escudo y con mis manos Te cuidaré de todo Parece que es por el Tsunari, ¿no? No estoy mal Seré tu mejor amigo Y abrigo que te caliente cuando haga frío Y mis sonrisos te voy a robar Y de tu lado no me voy a apartar Porque contigo el amor tiene más sentido Solo tú y nadie más Si te piensas quedar Buenas voces El grupo que han formado muy bueno Son puros jóvenes como les gusta Todas las jovencitas A mí no me vengan que decir que no Los looks muy buenas realmente Muy buenas para la edad que tiene Todo muy bien Las voces Cada uno tiene su, no sé, esa suavidad Pero en diferente armonía Y cada uno engrana muy bien a la canción La canción misma es de una pregunta, ¿no? Es como decir, es así decir ¿Te vas a quedar o no? Si la otra persona responde sí Pues das lo que ellos dicen Dar todo Porque cuando uno pregunta es para decir O me arriesgo o no me arriesgo O doy todo o no doy nada Es importante preguntar Es por eso que les digo En la relación hay comunicación Y siempre tiene que haber comunicación Lo más importante que esta canción Dice todo lo que En ciertas palabras los digo yo Ustedes ya no necesitan Que yo les repita Lo que está diciendo la canción Porque lo dice claramente Lo que uno piensa y quiere ¿Alguna vez ya está más eso? Ya les hago un quiche Es que hay Guaynas ni suma Suma Jóvenes Acha runas Acha en cupi suma Ximii Y sios Acha en compa H Antes Bien Acha la rica Ayeah No hay una rep Annual Acha la rica Y no hay una repara Ni Acha la rica Acha la rica Acha la rica La rica Rica No Tquiera Chaia estáis. Chantaa. Son como a mí chanta. Chantapis ni ni. Chaitaakis kan, kosa pacha. Tapusan. Warmit. Ni espang. Kedakun kich manacu no gaun. Kedakun kichagat. Tukimah gos gaik. Ni eh. Tukimah tan. Muna gos gaik. Chantapis. Tukimah gang. Gankan kino gapang. Chai. Kina. Tapurikuna. Chantapis ni. Mah. Warmi. Aman. Yudakun. Si te llamas, te lo entiendes por mi. Si te llamas, te llamas. Si te llamas, te llamas. Entonces, en la semana pasamos a la gente. Sin embargo, nos vemos en el próximo, y en la semana pasamos. La gente nos ha enseñado en el próximo. Se le dice aquí, y nos ha enseñado a la gente. Nos vemos en el próximo. Mediamos todo el pasado malo Les da mi carta y te darás cuenta Lo nuestro vale la pena Ya que tú siempre dentro de mi mundo Has sido la reina Las relaciones de todos, dos que no éramos lo mismo Pero nuestros problemas siempre quedaron de primero Dime si borrarás mis te amo y nuestros recuerdos Yo solo quiero morirme en la cárcel de tu cuerpo ¿Quién dará vueltas mi mundo con su simple sonrisa? ¿Quién me dará felicidad solo con sus caricias? ¿Quién será mi todo y mi razón de ser? Baby no te vayas, no, no Baby no te vayas, no Si te piensas quedar Yo nunca voy a apartarme de tu lado Seré tu escudo y con mis manos Te cuidaré de todo Y si te piensas quedar Seré tu mejor amigo Y el abrigo que te caliente cuando ala frío Y mil sonrisas te voy a robar Y de tu lado no me voy a apartar Porque contigo el amor tiene más sentido Solo tú Y nadie más Si te piensas quedar Si te piensas quedar Si te piensas quedar ¡Wow! 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 No idealicen a nadie ni nada. Somos seres humanos con defectos, con virtudes y todo. Pero también estamos para mejorar. Eso sí, no nos quedemos atrás. Si creemos algo bueno en una relación, mejoren. No empeoren. Ni se pongan orgullosos. El orgullo mata a familias, destroza. No saben qué es lo que destroza el orgullo y el ego. Es lo único que les puedo decir. Darla y dislike, comenten, compartan, suscríbanse. Los que quieran ir a Instagram, me gustaría que me sigan. También pinchen notificaciones a todas para que todos los vídeos que voy subiendo, las notificaciones les lleguen a sus teléfonos. Y para que puedan ver. Bueno, no ganen ni nada más. Suscribíkos, darle y dislike, compartiris, comentar, cargarimos ahí. Y pincharis notificaciones. Y ya saben, envíen el link del vídeo que quieran ver. hasta otro vídeo